Nos hemos alejado demasiado. ¡Curiosa! ¡Se ha llevado a Curiosa! Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo. ¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino. Mi infancia. Mi madre. Devuélvemelas. ¡Devuélvemelas! Tengas lo que tengas que hacer. Te lleva el tiempo que te lleve. Prométeme y volverás a casa. Protege el paraje verde. Es hora de llevarnos lo que nos corresponde. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde vas, tan esperanzada? ¡No hay esperanza! Si lo encontráis es mío. ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! Pero para volver a casa... Furiosa se enfrentó al mundo. ¿Te acuerdas de mí?